Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. En los Sutras de Patanjali, el número 51 del apartado 3 dice Del desapego, incluso de esta imperfección de la semilla y su destrucción, resulta la liberación. Este párrafo antiguo se refiere a la liberación de toda atadura terrenal, incluyendo tu cuerpo. Que al final morirá. Y de esto viene la meditación de esta semana. Del desapego del cuerpo y la expansión de ti. Con tres meditaciones, básica, intermedia y avanzada. Se trata de sentir la liberación a través de la observación de la conciencia en la idea de que somos más que este cuerpo. De sentir la plenitud misteriosa que aguarda dentro de ti. Según los Sutras, si lo logras en su totalidad, se producirá la liberación total. Vamos a comenzar. Ponte cómodo. Prepara tu lugar de meditación. Una vez listo, Cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas. Relaja toda tensión y enfócate en este momento. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Ahora, respira tranquilo. Enfócate en tu respiración. Y en el presente, un momento. Que esto sea lo único que ocurra en tu mente. Y en el presente, un momento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La mejor forma de empezar este ejercicio es sintiendo la vida que llevas dentro. Gracias por ver el video. La vida es un sentir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es la vida? La vida es un pulso cósmico. Que abarca todo y está en todos lados. Muy en particular en un estado de ti que no es de este mundo físico. Se siente en otra dimensión, en otro estado del ser. Si pones la suficiente atención, podrás notarlo. A continuación, siente este espacio no físico. Donde guarda la vida. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Puedes escuchar tu respiración de fondo, todo está muy tranquilo, esta atmósfera de paz hace que sientas un ligero calor en tu pecho, que se va expandiendo hasta abarcar primero todo tu cuerpo, luego tu aura que es una energía que te envuelve, siente y expande este calor agradable en ti, hazlo. Tu cuerpo, todas sus necesidades y fragilidades desaparecen. Solo quedas tú como una poderosa presencia, inagotable, en plenitud máxima. Solo sientes amor, gratitud, una libertad infinita que llena toda tu conciencia. No lo olvides, mantente en el presente. Te dejaré un momento para que sientas todo esto, porque esto es lo que eres. Yo me uniré más adelante. 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 Samyama es fijar la conciencia en un punto. Esta vez es en la liberación de tu alma de toda atadura física, sintiendo el ser consciente que trasciende todo. Tu respiración te dará un ritmo continuo y estará de fondo mientras meditas en esta idea. Déjate llevar y profundiza hasta que tu conciencia y esta agradable sensación de liberación física sean uno solo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Comienza a emerger un silencio. Pero no es cualquier silencio, sino uno especial. Algo que te reconforta. Esta es una de las últimas señales de que estás en el camino. Déjate llevar, tienes todo el tiempo del mundo. Suelta, suelta aún más, como si quisieras fundirte y simplemente ser en el presente. Este silencio será más grande hasta invadir cada rincón de ti. Tú solo continúa, suelta, como si estuvieras en el espacio infinito de tu ser. Te dejaré un silencio. Te dejaré un tiempo más prolongado para sentir esta tranquilidad dentro de ti. Este es tu momento. Yo me integraré suavemente más adelante. Te dejaré un silencio. 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 ¡Atenga el silencio! ¡Gracias! Amén. 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 Vuelve a ti despacio. Regresa poco a poco a tu presente, a este momento. Ahora sientes una sensación de tranquilidad y un silencio. Delicioso. Tanto que no querrás salir de ese estado. Si es así, estás muy cerca. Hace falta poco para llegar. Sigue practicando tiempos más prolongados para lograr la liberación de tu alma. Esta meditación ha terminado. Haz una respiración profunda y comienza a moverte despacio. Tómate tu tiempo. Luego, cuando estés listo, abre tus ojos muy lento. Estírate despacio. Siente de nuevo que regresas a tu conciencia habitual. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, ahora puedes hacerte miembro con beneficios exclusivos o también a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Gracias por ver el video.